Música Tenemos fincas para la venta de 5 acres, 10 acres, 20 acres, 50 acres y más de 100 acres. Estas fincas están todas en San Juan de la Florida, a 20 minutos del mar, a 30 minutos de un aeropuerto internacional, a 25 minutos de todos los centros comerciales, a 35 minutos de la I-75. O sea, es una finca cerca a los centros comerciales, cerca al aeropuerto, cerca a la ciudad. Son fincas cerca a todo. Son fincas casi que están en la zona, en la ciudad. Son fincas casi con todos los servicios que están cerca a la ciudad. Por eso, cualquier duda, cualquier cosa que necesite, ya menos que con mucho gusto le mostramos. Estas fincas se pueden financiar con fincas con casa, de más de 5 acres. Estas fincas se las podemos financiar con un dueño o con un prestamista privado o a través del banco. Por eso es que es el momento de comprar fincas porque están a unos precios increíbles. Y muy cerca a todo, a todos los centros comerciales, a la ciudad, a todo. Cerquita a todo lo que usted necesita. Cerquita a todo lo que usted necesita. Por eso es este el momento ideal para comprar una finca aquí. Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Muchas gracias. Fincas para la venta. Tenemos fincas hermosas, preciosas. de 5 acres, 10 acres, con buenas vías, cerca al aeropuerto, cerca a los centros comerciales, estas fincas casi que están en la ciudad, a 30 minutos de Walmart, a 40 minutos del aeropuerto, a 50 minutos del mar, fincas casi que en la ciudad, con todos los servicios, ya tiene una finca, cerca a los centros comerciales, cerca a Walmart, cerca a Pobles, cerca al Banco de Américas, cerca a Home Depot, y se consigue a unos precios espectaculares, todavía se consigue en fincas unos precios muy baratos, con muy buenas vías, con luz, con agua, con internet, con teléfono, con todo lo que usted necesita, llámenos para buscarle lo que usted necesita, sin ningún compromiso, esta finca puede montar viveros, aquí tenemos los viveros, con tío de naranja, a caballos, a vacas, para cerdos, aquí tenemos unos viveros, todos los viveros, con cultivo de viveros, donde cultivan todo tipo de plantas. ¡Suscríbete al canal! Por eso es el momento de conseguir una finca, aquí en el San Juan de la Florida, llámenos. ¡Cuidado! ¡Minidorad ballona! ¡Vamos! ¡Himperas patadas y ganado! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video